Estamos en la Iglesia de Santa María de Almazán en los momentos previos al comienzo de uno de los actos que está teniendo lugar este intenso Jueves Santo en Almazán. Estamos con el presidente de la cofradía del Santo Entierro, que es Miguel García. ¿Qué tal? Muy bien. Buen amigo además. Miguel García, día perfecto. Hasta el momento está desarrollando todo perfecto, el tiempo está respetando mucho, que influye muchísimo en la Semana Santa siempre y en todos los lugares. Y de momento la cosa está de una manera... sale a pedir de boca, ¿no? Es que llegando a las 10 de la noche en estos meses es rarísimo que estemos en esta temperatura, ¿no? Y yo creo que va a ser espléndido para los cofrades y para todo Almazán que vea esta procesión que llevamos tres años haciéndola, este es el tercer año. Y verdaderamente es una procesión muy solemne y yo creo que todo el mundo va a estar ahí en la plaza viéndola y apoyando y con mucha motividad. La procesión que viene precedida de otro acto. Explícanos un poco cómo han sido los actos de esta tarde, porque llevamos prácticamente todo el día, ¿no? Sí, bueno, pues hay un acto que es el lavatorio de pies, el lavatorio de pies en el que en estos años atrás hemos sido 12 cofrades y, bueno, pues el anterior papa dijo que, bueno, que no solamente tendría que ser hombres, sino que también fueran familias, mujeres, porque al fin y al cabo todos somos cristianos y, lógicamente, todos pueden pertenecer perfectamente a la iglesia. La Semana Santa de Almazán que está progresando también y que supongo que también querrán para esos reconocimientos oficiales, ¿no? Por supuesto, yo decía, estuvimos en televisión el otro día y yo hablaba de que, bueno, pues que la Semana Santa de Almazán se ha intentado ya declarar de interés turístico, lo que pasa que yo creo que desde esta cofradía decíamos que había lagunas de toda la Semana Santa. Había procesión como tenemos la del domingo de Ramos, en la que nosotros, la cofradía de Santo Entierro, compró la imagen de la borriquilla, Jesús, y el domingo de Resurrección, que también compramos otra imagen para que esos días tuviéramos procesión. Claro, lógicamente, pues es un añadido más, pero esto no es de un año ni a otro, sino hay que esperar un poquito más a que todos los días de Semana Santa de Almazán tenga su procesión. Dos cofradías hay en Almazán. ¿Cuánto lo integran cada una? La otra es la cofradía de la Veracruz, ¿no? Sí, así es. Yo creo que las dos cofradías tienen prácticamente los mismos componentes, porque nosotros tenemos unos 600 cofrades y yo creo que la otra cofradía es exactamente igual, y muchas de esas familias son de la una y de la otra. Yo siempre pienso, y creo que es uno de los objetivos que las cofradías tienen que tener, creo que el eje principal de las cofradías es la familia, la familia en la que las tradiciones, los padres, los abuelos, los hijos estén ahí y vayan dando todo lo que es la procesión para que no se pierdan las tradiciones de Almazán. Veo que haces ejemplo con ello, porque tenemos aquí a Víctor, que es tu hijo, y que está también preparado. Víctor, ¿cómo te ha liado tu padre con esto? Supongo que ni te acuerdas de cuándo empezaste con esto. No, no, la verdad que no. Empezaste este año y ya llevamos haciendo esta procesión tres años, más o menos, y este año no ha habido posibilidad de que cantaran la saeta, así que me ha tocado recitar. ¿Vas a recitar? Va a ser uno de los momentos especiales. Estamos hablando de una procesión que sale de la Iglesia de Santa María, va hasta la Plaza Mayor y vuelve aquí hasta Santa María. ¿Qué es lo que vas a recitar exactamente? Pues voy a recitar el programa de la saeta de un turno de chau. ¿Se pone algún sitio especial? Sí, sobre un balcón que está al lado de un árbol que hay en el centro de la plaza y ahí se puede escuchar. Y es la fe de mis mayores. Va a ser un día muy especial para ti, ¿no? Muy jovencito, ¿cuántos años tienes? Pues yo tengo 14 años. No puedo cantar. O sea, algún año igual lo puedes cantar, ¿o no? Para quitarle los clavos. A veces, gente, si tienes voz, ¿no? Bueno, importante, ¿no? Que esté la familia aquí, bueno, no sé si la habías obligado, pero casi, ¿no? No, no, obligarle no, por supuesto que Dios no se lo puede obligar. Pero es lo que os decía, que un eje principal de las cofradías son la familia. Y otro eje es la música, o el componente musical. Y aquí tenemos a Daniel, que es el presidente, ¿no? Es un poco el director de la banda, encargado de la banda de tambores y combetas, ¿no? Eso es. Hacemos un poco labor de todo, encargado de la banda, hacemos caso de los chavales, de comprarles los instrumentos que les faltan, y un poco también colaboración con la junta de la cofradía para ir todos coordinados. Es uno de los elementos para que una Semana Santa pase de ser unos días, con las localidades pequeñas, porque siempre viene una procesión al uso, a que pase a ser ya una cosa más organizada, más seria. Toda la coordinación con los tambores y las cornetas es muy importante. La verdad es que sí, que tener una banda ayuda y empuja mucho a la cofradía. Desde que se fundó la banda, la cofradía no es que haya tenido un empujón importante en número de componentes o de hermanos, ¿no? Que no, pero sí que ha tenido un empujón importante a la hora de procesionar y de colaborar con las profesiones. Muchas horas de ensayo, porque esto lleva también su ensayo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que pasamos muchos sábados. Desde final de año hasta ahora, todos los sábados y muchos días entre semana, pues se hace un esfuerzo y hay que agradecerle a los chavales que tengan esa ilusión y que no se les vaya. En México, Mastecis, muy conectado con el tema de la música y en la banda, ¿no? Sí, hay muchos chavales en la banda. La verdad es que Almazán tiene mucha cultura musical y es importante, claro. Y relevo, además, ¿no?, que hay chicos jóvenes. Pues ojalá, ojalá sigamos. Sí, tenemos chavales jóvenes en la banda, chavales desde 7, 8 años que van subiendo, van creciendo, van cogiendo años y de momento están. Miguel, nos quedan todavía bastantes días. Resumimos un poco lo que se puede ver aquí en Almazán a Semana Santa. Bueno, pues tenemos la procesión principal, que es la del Viernes Santo, que es la del Santo Entierro, es la principal de todas, la general. Y bueno, pues es una procesión que verdaderamente tenemos unas tallas verdaderamente de mucha tradición, muy importantes, de siglos XVII, XVIII, y yo creo que son dignas de ver, como tenemos la de aquí, que la habéis podido ver, y que verdaderamente yo creo que esto sensibiliza al andamantino verlas procesionar. Que la gente venga a ver la Semana Santa en Almazán y si no puede este año, otro, que este año es una buena oportunidad, venimos por el tema del tiempo, como pasa en el resto de la provincia y en todo el país. Eso es. Y decíamos el otro día, pues que, a ver, que yo sé que todos los sitios hay Semana Santa, pero que si un día es posible que cualquiera pueda venir a ver la Semana Santa en Almazán desde miércoles hasta domingo, todos los días tenemos procesiones. Bueno, muchísimas gracias a Miguel, a Víctor, a su hijo y también a Daniel, y vamos a disfrutar de esta Semana Santa en Almazán. Gracias.